La música es un elemento fundamental en la sociedad. Es cultura, es historia, abarca matemáticas, ciencias, humanidad... Yo sabía que quería ser músico. Entré tarde en el conservatorio, con 12, 13 años, con tantas ganas que el primer año me hice primero, segundo y tercero de piano y al año siguiente también me hice cuarto y quinto tanto de piano como de solfeo. Era como que dame todo que yo quiero aprender. Con lo que más me divierto es componiendo. Y puede ser tanto para audiovisuales, televisión, cine... Y también música específica de conciertos, que eso es con lo que más disfruto. En el momento en el que estoy pensando una melodía y ya me pongo a orquestarla y pienso todos los instrumentos de la orquesta de arriba a abajo. Estuve malo de COVID, me puse muy malito durante un mes y de repente un día ya dije ya me voy encontrando mejor y al día siguiente ya fui, me senté en el piano y empecé a componer. Entonces pensé lo importante que eran las personas que nos encontramos en la vida que no las valoramos muchas veces o que somos compañeros de camino y ya lo que hice fue contar con Rocío Camaño, que es cantante y también es gallega. Así surgió Meu Camiño. Yo intento que todo tenga un objetivo más allá de solo la música. Si puedo cambiar ese pequeño círculo que me rodea ya estaremos haciendo algo. Entonces dije, compongo una sinfonía haciendo a la gente consciente de todos los problemas que estamos viviendo. Incluso por ejemplo hay un movimiento que se llama Homenaje, hay otro que es el primero que es Obertura por los Derechos Humanos. El tercero es sobre el desarrollo sostenible. Está todo el mundo consumiendo muchísimo más de lo que necesitamos. Lo sabemos, pero seguimos. Al principio está la naturaleza normal, con una melodía, tranquilos. Y de repente se para esa melodía porque llega el ser humano, venga, como un elefante en una cacharrería. Yo decía, por aquí no llegamos a ningún lado. Entonces paré esa música de repente, que se puede notar, y de repente empieza, de toda la tensión de la música, hay un cambio a uno de los instrumentos más dulces en la orquesta. Una flauta, simplemente, y un arpa. Entonces no vale que yo lo diga, lo tenemos que poner todos en práctica. Yo el primero, menos locura de consumismo, tenemos mucho más de lo que necesitamos. Un día encendí la tele y vi lo del problema que había pasado con el terremoto de Haití. Y al día siguiente lo primero que hice fue llamar a la Cruz Roja y dije, yo quiero ir a ayudar allí en mis vacaciones, quiero hacer lo que sea. Y me dijeron, mira, con tu música puedes hacer mucho más que poniendo un ladrillo. Entonces hablé con una fundación que se llama Voces por la Conciencia y el Desarrollo y fui a Mali. Y yo estuve, pues sobre todo, para enseñarles detalles de la música, cómo podían dedicarse a la música e incluso luego mantener a sus familias. Entonces yo creo que ahí es cuando yo he visto, la música puede ayudar. Y ahora, recientemente, vamos, iba a tener un concierto tanto en Rusia como en Ucrania. En estos conciertos se están tocando rusos y ucranianos juntos, pero sí están de acuerdo en que no se soluciona con la guerra las cosas. Cuando la gente escucha música relajada, afronta los problemas de otra manera en vez de con una detalladora. Por muy buenos músicos que seamos todos, si no ayudamos, no nos vamos a sentir igual. Poder ayudar es lo que os va a hacer felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!